¿Cómo es que una mujer debe venderse ante un hombre? Yo creo que una mujer debe venderse ante un hombre más por su cerebro que por su propio cuerpo porque si realmente quieres que la relación funcione y que puedas llegar a mayores tiene que ser así si no te vendes como realmente debe de ser siempre va a llegar una que es más sexy que tú que hace cosas más calentonas que tú y al final no vas a poder marcar una relación las relaciones siempre se marcan de una u otra manera hay que tener vivencias más que otra cosa el día de ayer Aleida y Pepe conversaron esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma atorado por la saliva y el día de ayer en la casa de los arrapastrosos nosotros vimos como después de las preguntas que Héctor Sandarti le hacía por medio de los famosos que estaban en el set a los participantes que están dentro de la casa llegó el momento en el cual yo pensé que Samira iba a decir algo y no dijo nada se quedó callada quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita ayer después de las preguntas que se le hizo a los cinco participantes cada uno de los famosos que estaban dentro del set Héctor comenzó a preguntarle a los famosos si alguien más quería preguntar o decir algo yo pensé que Samira le iba a decir algo a Patti Navidad pero no fue así se quedó callada pero hubo una muchachita muy guapa y sexy que levantó la mano y que algunos dicen que también tiene OnlyFans pero hasta donde yo he podido ver son OnlyFans de ella pues ella tiene fotos muy sexys y sugerentes pero más nada ¿qué les puedo decir? ¿a quién me refiero? a Leida también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like y de esa manera pues vamos a comenzar a interactuar nosotros el día de hoy hablamos fuerte y claro no nos quedamos callados también quiero decirle al público que su comentario lo deje dentro de la caja cualquier donativo lo pueden hacer por mi Paypal le tengo que confesar algo el clima está cambiando aquí en Lima entonces yo estoy tomando medicina porque como está cambiando el clima te está como se puede decir de verano a otoño y ayer me dio un poco de fiebre estuve así como que quería darme un poco de escalofríos y me tomé una panadola antigripal el día de ayer hoy en la mañana tomé desayuno todo normal no pasaba absolutamente nada y me después de desayuno me tomé una panadola antigripal y saben como estoy aquí ahorita sentado estoy tratando de sacar el programa adelante pero me ha dado un sueño que no te imaginas y estoy tratando de concentrarme en hacer la pauta y hacer el programa para mi público que quiero mucho y que gracias por estar allí pero aquí estoy tratando de hacer las cosas bien y por rato estoy así que me desinflo que me inflo que me desinflo porque la panadola antigripal lo que ha hecho ha sido relajarme y me quiere mandar a dormir y ya pero bueno aquí estamos que es lo que importa y eso tenía que compartírselo al público porque el público se va a dar cuenta va a decir Rodolfo pero Rodolfo no está actuando como normalmente lo hace y lo veo medio así como que duerme como si quiere dormir pero ya se lo dije para que lo sepan voy a igual tratar de superar que la panadola antigripal no me mande a la camita al estilo de Topo de Giger ¿no? y sacar el programa adelante ¿ok? Mucho se ha rumoreado que Pepe y Madison son una linda pero bella pareja le pregunto al público ¿cuántos de ustedes piensan exactamente lo mismo? Particularmente a mí me encanta ver a Madison con Pepe pienso que los dos son muy guapos y que los dos hacen una bella pareja y se han comprendido muy bien ella se ha jugado con él lo ha visto como un hermano y se ha paseado de un lado para el otro hay que decir también que ellos son mis favoritos a llegar a la final y que hay que apoyar a Pepe y también hay que apoyar a Madison cualquiera de los dos debería de ganar no que venga la pandilla basura a meterse donde nadie los llama a esos tienen que salir así más rápido que apurados entonces si los dos se ven muy bien los dos tienen porte los dos tienen cargo y pues que les puedo decir el público en las redes sociales ha comenzado a decir absolutamente de todo pero cada uno de ellos tiene su relación por un lado está Madison que últimamente la he visto media ida a raíz de lo que le dijo la madrina y ella ha cambiado un poco yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso la veo un poco distante por ratos callada no habla porque está pensando en su eterno amor con que cosa es lo que está pasando con con sin pero con sin afuera está de lo más tranquilo yo creo que lo que con debería de hacer para darle un poco de ánimo y para que ella sienta que tiene el respaldo de él él debería contratar un par de helicópteros debería pasearse por encima de la casa que le valga madre todo y que le tire un montón de rosas y que le diga que la ama yo no sé qué demonios está esperando porque últimamente a madison yo le he visto un poco ida y ya sabe el público tenemos que apoyar a madison pero también tenemos que apoyar a pepe cualquiera de los dos puede ganar el día lunes y ya no falta casi casi sin nada para la final yo creo que pepe si se siente atraído por madison por más que él diga que no yo sí creo que él se siente atraído por ella entonces pero a leida dentro de lo que nosotros hemos visto el día de ayer le he visto segura de sí mismo segura de sí misma se siente segura de pepe sabe que pepe obviamente no le va a hacer alguna cosa que definitivamente termine ofendiéndola a ella ya que supuestamente están como una especie de novios pero pues uno no debe sentir seguro de nada es lo que yo aprendí con la vida no de repente saliendo afuera ellos puedan conversar y normal no hay problema pero allí se dé cuenta que no es ella el amor de su vida la atracción que ellos han formado es una atracción como le podría decir un poco sexy ella lo jaló a él a raíz de ser una mujer sexy entonces Aleida es una mujer muy bonita es una mujer muy sensual es una mujer que derrocha elegancia hay que decirlo hasta el día de hoy yo sé que ella es una dama a no ser que haya algo por ahí que no sepa el público que está en todas me va a decir dentro del programa si es una dama o no es una dama pero hasta donde nosotros hemos visto y lo que hemos podido observar es muy sensual tiene su OnlyFans o una cosa parecida he revisado algunas fotos de ella y no hay nada que yo pueda criticar en el programa a no ser que el público que la conoce más tiempo que yo me diga aquí dentro del programa Rodolfo revisa tal cosa y allí cambia la historia entonces por ejemplo en el caso de ella con Madison Madison se ha mostrado durante estos últimos días más comunicativa con Pepe Gámez se han conocido prácticamente podría decir yo en todas las facetas habidas y por haber Madison resulta siendo una mujer realmente encantadora acaso me pregunto Pepe se siente atraído por ella pienso que sí pero como la vez pasada Héctor Sandarti le preguntó a Madison si estuviera sola estuviera con Pepe ella dijo que no porque lo consideraba un amigo y yo creo que lo dijo básicamente porque como ella tiene una relación o sea como que no se veía muy bien pero yo sí creo que si Kong no existiera allí hubiera podido pasar algo el día de ayer a raíz de todo lo que nosotros vimos Aleida conversó con Pepe y pues a mí particularmente no me gustó que ella enfocara el encuentro que tanto desean los dos diciéndole que como quiere que lo reciba no y ella le dio a entender que lo iba a recibir afuera con un baby doll un baby doll que no era uno sino que eran varios entonces ella le decía como quiere que te espere en vez de enfocar la relación que supuestamente quiere informar oye si mi amor vamos a tener una cena bajo las velas vamos a conversar un poco quiero ir al cine al teatro contigo quiero quedar un yate irnos a pasear y las cosas vienen solas o sea vienen después pero enfocar una relación con respecto al tema de que se vas a poner un baby doll vas a salir media caractayú y vas a estar coqueteando con el hombre eso particularmente pienso que no es y creo que ahí Aleida se equivocó ella quiere conquistar al hombre por medio de un baby doll y creo que no es el camino correcto se está vendiendo de una forma inapropiada para un hombre que aparentemente le gusta en vez de enfocar las cosas en cosas que marquen una especie de relación pues al final ella está pensando en que está en su página sexy y esa es su herramienta para tratar de casar un hombre no para mí no es así la mujer puede ser muy sexy muy linda y todo ella pudo haber comprado todos los baby doll que le gusten para lucirlo con él pero en venderse de esa manera tampoco no es pues querida y ese es el consejo que te doy dentro de este programa quieres que un hombre te fije se fije en ti en serio deja eso para las pataclanas deja eso para las ordinarias si tú quieres que el hombre realmente te tome importancia véndete como lo que es como lo que realmente debe de ser y de esa manera yo creo que él sí puede formar una relación contigo sinceramente así entre el público yo yo no creo que eso funcione yo creo que van a salir yo creo que se van a pachamanquear pero dentro de un par de semanas eso se olvidará para siempre sumado a que él ya conoció a Madison peor aún va a compararla a la mujer sexy con la mujer tierna dulce sexy cariñosa y que realmente se vende de otra manera que les digo las dos son unas damas hasta donde tengo entendido pero hay que saber enfocar bien las cosas cuando realmente se quiere una relación aseo sí la mujer a la mujer tal